Tengo el de penúltiplo, acá. ¿No? Madre mía, cómo se pone la parte de abajo de la Queen's World. ¿Pero Gemita qué hace, Axi? Que tiene una boda de verdad. Pero bueno… Bueno, va y viene ¿no? Va y viene. ¿Te imaginas? Pues no está Shimmel, ¿eh? No me jodas, no me jodas, no me jodas. No me jodas, no me jodas, no me jodas. Sí, sí, no… Hostia puta, tío. No me jodas, no me jodas, no me jodas. 10, chicos. Penúltima jornada. Si ganamos, seremos primeras, pero tenemos una baja muy delicada. Nuestra central titular, que es Shimmel, que no está en el día de hoy. ¿Desconozco por qué? No me han dicho nada. Raquel Guerra de central. ¡Ojo! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy goooool! ¡Hoy goooool! ¡Hoy goooool! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hoy goooool! Mapi, 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 gol. Para este centro, ¿eh? O sea, no… ¿Te imaginas que lo pierden, si es tan bonito? Ya. El histórico, minuto 2… ¡No me la anules, no me la anules! Raquel… Sí, sí, ¿no? El punto de fuga. Aquí aún no está dando el pase, si miras a arriba izquierda. Sí, sí, ahí no da el pase. Bueno, pero ya… Ahora sí. Ah, aquí parece que un poquito… Sí, sí, ¿no? Sí, sí, creo. Sí, sí. Sí, la va a anular, ¿no? Sí. Bueno. Sí, ese es… Me vea. Sí, fuera de juego. Joder, literalmente por… Un paso. Por un paso. Sí. Esto también motiva, de alguna manera. ¡Bien! De todas formas, ayer nos pasa mucho más en porcinas. Lo hemos comentado en las últimas jornadas. Empezamos muy bien los partidos. Y cuando capitalizamos, el partido se hace cuesta abajo, en el buen sentido. Pero cuando no metemos goles, sí que la segunda parte se hace una más. Sí, sí. Raquel para Coral. Esa es Sara. Sara Mérida. ¡Qué bueno! ¡Aaah! Bien, he aguantado. Recife de espaldas, la 17. Estos córner… Córner para el barrio. De todas formas, lo que decimos siempre, de momento de intensidad muy bien, estamos en todos los duelos. Sí. Sí que es verdad que ellas han ganado metros, pero bueno… A ver el centro ahora. El Alonso es grande también, cuidado. Bien. ¿Podemos salir? Ah… ¡Ah! Nuestra, nuestra. Dime que es nuestra, por favor. Cuidado, esos valores de espalda. ¡Cuidadooosas rebotadas! Dios mío de mi vida. Qué asco de liga, chaval. Este campo de mierda, tío. Con los 400 rebotes, Dios mío. Buen pase. Buena dejada con el pecho. Pide mano, no la pitas, no la ves. Finalmente la árbitra no la pita. Raquel, otra vez apareciendo. ¡Sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! Ahora sí, 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 llegaron. ¡Láta no la repitas! ¡Anda, áta no la repitas! La presión arriba, la saca Roncero, May. Cuidado con la presión, porque el barrio se activa mucho. Podemos tener espacio. Vale. ¿Llegas? ¡Aaah! Muy difícil. Vamos muy directo con Mappi, eh. Sí. O sea, está bien entender que… Tenemos a Mappi ahí, lógicamente… Sí, pero… Pero no como recurso único de balones a Mappi, ¿sabes? Hacemos mucho balones a Mappi, eh. Palo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Bien! ¡Mariná! ¡Mariná! ¡Qué bien! No sé si le va a pegar a Puerta, eh. Con la diestra, busca el pase en corto. No. Nada, lo que te decía. Raquel, estás sola completamente. Este cambio de juego… Hombre, si pones este cambio de juego, es espectacular. ¿Ven? Coral. Sara. Qué bien Ronce. ¡Qué bien! ¡Pégale! ¡Ah, qué pena! Y el Mappi. ¡Nuestra, nuestra! ¡Nos pites ahí, porfa! Mappi, Vilas, el remate desde lejos. Bien, Mappi ahí, recuperando la pelota. Qué bien pasa Raquel Guerra, tío. Ahí no la deja tanto espacio, lógicamente. No la pega mal, eh. Vale. Nuestra, portera. ¡No la dejes pasar! Ay, Dios mío. Nada. Dios santo de mi vida. Hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. O pegar una voz, incluso. Había dicho que me entrevista fuera del juego también. Sí, 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 pero bueno. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Salimos, salimos, salimos. ¿Nuestra? No puede ser que pasen todas las líneas. ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Nuestra, nuestra, nuestra! Ah, ¿no? No. Vamos. Vamos. Un dadito que… ¡Cuidado! 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 Juan. Está bueno. ¡Aaah! ¡Qué pena, Alicia! ¡No me jodas! No salió entera, eh. ¡Tuya, tuya! Iris… ¡Pega! ¡Qué bien! ¡Qué buena! ¡Pégale! 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 ¿A dónde vas, Iris? Jugando en corto de nuevo para Mappi. Mappi de nuevo para… ¡Pégale! ¡Oh, qué jodas! ¡Deja de levantar la mano por el fuera de juego! X-Ivan, Tricer. Qué buena es técnicamente Iris, tío. Es una barbaridad. Sí, literal. Tú, termínalo tú. ¡Qué buena! ¡Végale! ¡Aaah! Qué buena es Alicia, tío. Sí, pero muy bien. Pásala ahí, eh. Eh. Aprete, Aprete, Mappi. Paola Núñez intentando… … buscar ese pase largo. ¡Portera! ¡Vamos, vamos! ¡Salimos, salimos, salimos, salimos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sara, porfa! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, Paola! Bueno, córner. Pide perdón, córner. No, no, pero es que viendo cómo estaba la presión, está bien tirado. Sí, pásale a la portera. No es mala, eh. No es mala, no es mala, no es mala, no es mala. No es mala. ¡Cámara, cámara, 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 cámara! ¡Hostia! Pero no entiendo ese tiro. Pero no entiendo ese tiro, Marina. O sea, ya no ha visto el gol, Ibai. Pero no entiendo ese tiro. Pero… Si no, la pega espectacular, pero porque hemos chutado. Bueno, pero ¿por qué está chu… Vale, vale, bien. Ahí ya me lo ha cagado. Vale, vale. O sea, gente, hay que tener calma. O sea, eres uno más atacando. Ya, ya. O sea, si viene la portera a recibir… Sí, hija. Tienes tres para dos. Ahora, la pega increíble, también te digo, eh. Sí, sí. Con calma, con calma. No hay prisa. ¡Ahí va! ¡Mapi, Mapi! ¡Ahí va, Mapi! ¡Gooooool! ¡Pide Barcontreras! ¡Pide Barcontreras! ¡Pide Barcontreras! ¡Pide Barcontreras! No celebre, es que meita que atacan ellas. Ja. Habrá que aguantar esta como sea, Quentin. Sí. Cuidado. ¡Vale! No hay tiempo, no hay tiempo. Deja una. ¡Añade, añade, añade! Pues no, no añade nada. Bueno, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Alicia, que es la delantera suplente de Mapi, por así decirlo. Lleva cuatro goles. Bueno, a ver, es que… Si no estuviera Mapi, entiendo yo que… Bueno, vamos a decirlo de otra forma. En casi cualquier otro equipo de la Queen's League, sería titular, ¿sabes? Sí. Cuidado, cuidado. 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 Muy bien. ¡Bien! ¡Qué calidad tiene, tío! Bueno, aquí estáis solas, aquí estáis solas. ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Cubre medio, cubre medio. ¡Bien, Iris! ¡Bien, Iris! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Suya, suya, suya! ¿Qué ha pasado ahí la rebotada? ¿Vale? Buena. ¡Qué bien, Iris! ¡Qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Qué buena eres! Iris, es buenísima, tío. Nuestra… Qué buena es, tío. Además, tiene ese bonito que parece que le va a pegar, le pisa un poquito y hace un recorte. Sí, es que viene de fútbol, además. Se nota mucho. Sal a pisar el balón, jugar de espalda, ¿sabes? Pero ya va bien al niño, la manda afuera… ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El palo! Iris, Román, Riquelme, dice uno en el chat. ¡Es buena, es buena, es buena! Iris, Román… Coral, es Coral, perdón. Esta es Iris. ¡Iris, Román, Riquelme! ¡Iris, Román, Riquelme! ¡Me cago en la madre que me parió! ¿Qué es esa barbaridad? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pégale! No, ahí no. ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ah! Vale. ¡Corre! ¡Bien! Salimos, salimos, salimos. ¡No, no, no! ¡No me jodas! ¡Marina, Marina! ¡Marina! ¡Marina, ahí está! ¡Hostia! ¡Qué mala suerte hemos tenido, Dios! Ya, ya. ¡Coño, que me parió! ¡Hostia, mi Román, Riquelme, Puente! ¡Madre de Dios! ¡Qué espectacular! ¿Mery? ¿Apellido? ... el conjunto de Porcinas, el remate… A ver si lo recupero… ¡Aaah! 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 Oye, aquí nos dicen que generamos mucho. Eh… ¡Iris, ahora sí! ¡Ay, no te cae ningún rebote bueno! ¡Presiona! ¡Bien! No está, no está. Joder, qué control. ¡Ah! ¡Daino sale, Daino sale, Daino sale! ¡Daino sale, Román! ¡Qué buena eres! ¡Qué bien, Iris! ¡Vale, mira! ¡Cómo te baila! Ha pido, falta, ¿eh? Falta. ¡Sala, va! Decirlo de los Pissibans, yo no he pido los Pissibans, ¿está bien? ¡Végale! ¡Gol! ¡Aaah! ¡La vida es una puta mierda! Lo he gafao. ¡Romcero! ¡Mierda! ¡Dos largueros, tío! Lo he gafao, tío. Lo he gafao. ¿Para qué coño abro la puta boca? ¡Dios! Bueno, es que lo ha parado. Ay, Dios. Venga, seguimos generando más, Adri, va. Mira, ¿qué cartas habrá, Contín? No tengo ni idea, pero viendo el ritmo que va, esperemos que sea sanción de dos minutos. ¡Gol doble! ¡Hostia! Lo han tirado. ¡Pócale luces a ese túnel! ¿Gol doble? Yo creo que no será gol doble. ¿Sancción, a lo mejor? ¿Sancción puede ser? Gol doble no creo que sea gol doble. ¡Un comodín! Se enciende 20 segundos, ¿no? Sí, mira el balón, ¿vale? Sanción dos minutos, número ¿eh? No lo sé. Hostia puta, tío. No, creo que acabamos de casi irme con la segunda. Y no es ese personaje que gana todas las fríos, se ve la cara a escala… Otro palo, otro palo, otro palo, otro palo, otro palo, otro palo, otro palo. Puerta, puerta. ¿Puerta? ¿Minuto? Tienen penalti. Tienen penalti, tienen penalti. Tío. ¡Otro puto palo, tío! ¡Otro puto palo, tío! Ah, tienen penalti seguro, ¿un minuto? Sí, eso es penalti seguro. Me cago en la puta madre que me parió. Malos el taucho. Ahora menos. Gol doble. Eh, pues se comen parte del gol doble, entonces. Sí, claro. A ver, ahora que no te metan, claro. Pero no son dos minutos, es menos, ¿no? Quedan dos minutos y medio. Otro puto palo, tío. Otro puto palo, tío. Otro puto palo, tío. Tío, no te compliques ahora, por favor, ¿eh? No te compliques ahora, por favor. Términala. No, pero términala, ¿eh? Cuenti, ¿qué está pasando en el LoL? Pues de momento está Heretis cubriendo la zona de abajo. Nosotros hemos salido estándar. Creo que hemos hecho… Mira todo el partido, por favor, si puedes. Porque me están dando una puta ansiedad de nivel 4, tío. Por favor, mira todo el partido, si puedes, por favor. Te lo cuido de corazón, tío. Lo que nos vayan diciendo… De momento te puedo confirmar que tenemos balón. Vamos a entrar en el descuento. ¿Cuentín? ¿Cuentín? ¿Qué pasa? ¿Por qué te has quedado calentos? Nada, nada. Teníamos balón y estaba viendo la jugada, perdón. La tienen en el barrio. A ver… ¿No? Vale, bien. ¿Qué pasa? A ver si podemos cubrir. ¿Cuánto queda, Cuentín? Pues queda ahora mismo 45 segundos añadido solo uno. ¿Quién tiene el balón? El barrio ahora mismo que está atacando, pero tiran del centro. Nada nuestra. Podemos salir, podemos salir, podemos salir. Salimos, salimos, salimos. La tiene Mappi. Despacio, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. ¡Falta! 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 ¿Cómo es que no? ¡Falta! ¡Oye! ¡Falta! Esa es falta de toda la vida, colega. Cógela. Vale, a la esquina, a la esquina. Quedan 20 segundos. Eso es. Eso es, eso es. Muy bien, Marina. Que te saquen amarilla, que da igual. Muy bien, Marina. Que te saquen amarilla, que da igual. ¿Cuánto queda, Cuentín? Quedan 15 segundos. Que te saquen… ¡Arriba! ¡Que te saquen amarilla, da igual! Da igual, que te saquen amarilla. Quedan 7 segundos. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Pita! 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 ¿Qué estamos esperando? Oye… ¡Pita! ¡Que saquen más lentos y eso! ¡Pita! ¡Pero pita! Que no se gire, que no se gire. ¡Pita! Vale. ¡Sácala! ¡Pítalo! ¡Ya está! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Pítalo! ¡Oye, que estamos esperando! ¡Pítalo! ¡Qué pasa! Oye, pero… ¡Pita! Oye, pero que ha añadido uno. ¡Qué pasa! Son dos minutos, Cuentín. Aquí pone uno. Estoy cagato, pero notando. Bar, 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 bar. Cuentín, ¿qué pasa? Por el momento, estamos esperando a que decida. Pero se ha dicho nada. Sí, pero… ¡Se ha dicho nada! Pero ahí están protestando. ¡Pero ¿qué es esto? ¡Pero ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo este tío? ¡Se ha vuelto loco! ¡La han echado, la han echado! ¡La han echado, la han echado! ¡La han echado, la han echado! Bueno, por lo menos no ha salido más grave que eso, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Se acaba el partido? ¡Hostia puta, de verdad, tío! ¡Ay, Tangana! ¿Qué es esto? Bueno… ¿Se acaba o no? A la esquina… ¡Ah, Larguero! ¡Eh! ¡Pita! ¡Eh! 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 ¡Pita! ¡Eh! ¡Vale, ahora! ¡Ya, ¿no? ¡Pita! ¡Pero ¿qué es esta locura? Que nos vamos al cinco de añadido, después de que he añadido uno. ¡Ay! Vale. ¡Pero pita! ¡Pero ¿qué es esta locura? Vale, ahora ya, ¿no? ¡Pero pita! ¡Vale, ya! ¡Pero pítalo ya! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Tiraos! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Pero si había pasado ya el minuto antes del bar! Sí, sí. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Añadido cinco al final! ¡Vamos! ¡Bien, hostia! ¡Vamos! ¡Hostia, puta! Y ahora de pinche pío, ¿no? También en femenino. ¡Hostia!